Y yo le canto de corazón, nos dio la vida y nos dio su amor. Nueve primaveras en su vientre me llevo, no hay flor más bonita y en el jardín del amor. Nueve primaveras en su vientre me llevo, no hay flor más bonita y en el jardín del amor. Nueve primaveras en su vientre me llevo, no hay flor más bonita y en el jardín del amor. Nueve primaveras en su vientre me llevo, no hay flor más bonita y en el jardín del amor. Nueve primaveras en su vientre me llevo, no hay flor más bonita y en el jardín del amor. y en ella me muero yo. Y yo le canto de corazón, nos dio la vida y nos dio su amor. Nueve primaveras en su vientre me llevo, no hay flor más bonita que en el jardín del amor. Del color de la azucena tengo yo el corazón, la que me quita las penas y me llena con su amor, mi canita de la buena es la que más camero yo. Yo le canto a mi mamá, le canto de corazón, porque ella es la princesa de este pobre corazón, sin ella yo no soy nada, sin ella me muero yo. Mi padre se llama Manuel, mi padre es un buen gitano, sigo yo yo el corazón, no sé simain son parents, y yo no tengoarlas queSP me lleven yo 1000 euros. de la azucena tengo yo el corazón, que me quita la pena si me llena con su madre yo veo,